Yo quiero que levante su mano al cielo, dígale a Jesús, tómame Alce su mano al cielo y dígale a Jesús, te necesito, tómame Tómame como el salvavidas, tómame, tómanos Jesús, tómanos Cada vez que yo mire al cielo, si me ves tirado en el suelo Dígale tómame a Jesús fuerte Tómame entre tus brazos otra vez y después y con tu amor consuélame Tómame entre tus brazos otra vez y después y con tu amor consuélame Toda mi vida Jesús, todos mis sueños, todo lo que soy, todo lo que tengo, tómalo Jesús No hay un mejor lugar que en tus manos, allí mi vida descansa Jesús Sómame, dame de tu aliento Tómame, pásame tu viento Todas las manos arriba hacia el cielo, dígale a Jesús, tómame Tómame entre tus brazos otra vez y después y después y después Y con tu amor consuela, tómame entre tus brazos otra vez y después Todas las manos arriba, todas las manos arriba Tómame con tus manos, cárgame entre tus brazos que me calmes el llanto que me arrulle tu canto Tómame con tus manos, tómame entre tus brazos que me calmes el llanto que me arrulle tu canto Tómame con tus manos, tómame entre tus brazos que me calmes el llanto que me arrulle tu canto Tómame con tus manos, tómame entre tus brazos que me calmes el llanto 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 que me calmes ¡Tómame!